sus chambas botadas. Sobre ruedas. Nuestro compadre Sandovalsky, Carlos Sandoval, ¿cómo estás, amigo? Te saludamos con mucho gusto, buen miércoles. Más directo, Charlie, muy bien, amigos, buenos días. Dejar la chamba botada, de repente, pues, ¿cuál? Si hay demasiada chamba, hay muchos coches que manejar y siempre hay que platicar. Oye, qué bueno, la verdad es que tú rifado, ¿no? Que puedes tener esta chamba de manejar coches, ya quisiéramos varios, ¿no? Oigan, en semanas anteriores hemos platicado de qué auto comprar, el primer auto, de si el leasing, de si un auto nuevo, pero, a ver, vamos a suponer que ya se animaron y ya tienen auto. La pregunta rápida para ustedes, así, velozmente, ¿tienen seguro con su auto o conocen a gente con la que normalmente viajen que tiene seguro? Siempre, 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 siempre. Y el más amplio. Perfecto. Sí, exactamente. Eso es lo importante. Para la gente que no está muy acostumbrada al mundo de los seguros o creen que pueden ser demasiado caros, les voy a contar rápidamente los tres esquemas de seguros que hay en México porque, primero, creo que una de las principales razones por las que la gente no se asegura es porque creen que son muy caros o, segundo, porque no entienden las diferencias entre los seguros. En México se ofrecen básicamente tres esquemas diferentes. El primero es el responsabilidad civil o el famoso seguro de daños a terceros. ¿Qué implica esto? Que durante un accidente, si lo causamos o no nosotros, pero lo importante es que los vehículos que terminaron impactando con nuestro vehículo van a estar cubiertos. Tanto esos vehículos como las personas. El seguro se va a hacer responsable de reparar esos autos o ese inmobiliario público o de cuidar a las personas que están en el otro vehículo. Ese es el más básico y en muchos países es uno de los seguros que son obligatorios porque de esta forma hacen que toda la gente que esté en la calle se haga responsable por los demás, al menos. Y creo que es muy importante. Ahora, cuando empezamos a tener un poco de más conciencia, no solamente porque nos vaya a salir caro o no, sino por la gente que viaja en nuestro auto, está el segundo tipo, que es el seguro de cobertura limitada. A este, básicamente, es como el esquema de responsabilidad civil, es decir, el básico, pero se le suman los gastos médicos de las personas que van en nuestro vehículo y la mayoría de las aseguradoras también cubren robo en este tipo de seguros. Es decir, en un accidente vamos a ser responsables y el seguro va a poder pagar por los gastos de los demás vehículos, de las demás personas y también de las personas que van en nuestro auto, pero no de nuestro auto. Ahí va subiendo el nivel. Y el tercero, que es el que yo más recomiendo, que por supuesto, dependiendo del auto, del año modelo, etcétera, va a poder variar mucho en costos, pero hay muchas opciones en el mercado, es el seguro de cobertura amplia, que básicamente es el mismo anterior, el de cobertura limitada, pero a este sí se le suman los daños de nuestro propio vehículo. Y la mayoría de las aseguradoras en este tipo de pólizas también suman una cuestión que se llama la extensión de responsabilidad civil para autos diferentes. Por ejemplo, generalmente yo estoy asegurado no solamente a mi auto y de repente hoy no estoy manejando mi auto, sino el auto de alguien más, o un auto prestado, este seguro va conmigo y cubre de la misma forma el otro vehículo como si fuera el mío. En términos globales, esos son los tres tipos de seguros que hay en el mercado mexicano. Yo no puedo parar de decirles, oigan, cuídense ustedes, cuiden a los demás y no solo va en un tema de ponerse el cinturón de seguridad y pedirle a todos los pasajeros, incluidos los de la fila trasera, que se pongan el cinturón. Elijan vehículos con sistemas de seguridad, sino que también tengan un seguro, porque ustedes pueden ser los mejores conductores y tal vez nunca tengan un accidente, pero es probable que en algún momento estén involucrados en alguno y siempre es importante estar cubiertos. Oye, Charly, ¿cómo dijiste que se llamaba eso donde esta parte del seguro donde tú puedes ir en otro carro y de todos modos te cubre si tú vas manejando? Es la extensión de responsabilidad civil, es decir, ya no importa si tú eres el asegurado, puedes llevar tu auto o puedes estar manejando cualquier otro auto y si eres tú el que tiene el accidente, te va a cubrir de todo. Esa no me la sabía, fíjate, ahorita saliendo de aquí corro a ver mi polis, a ver si tengo eso, porque sí está muy interesante. No, 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 como le pistas, compañero, sí, ponle atención. No, el manejo muy leve, muy leve, pero estamos... Oye, ¿y qué no se supone, Charly, que ya es a WuiWi, que casi todos los coches tengan seguro? Se supone que el seguro básico, el de responsabilidad civil, sí era obligatorio, pero la verdad es que la realidad es que muchas de las autoridades se lo pasan como por abajo y no te exigen una polis actualizada cada vez que sales a la calle o cada vez que estás involucrado en un accidente. Debería de ponerse mucho más atención porque debería ser obligatorio. Pues fíjense que es muy interesante lo que nos trae Carlos Sandoval hoy, porque además, como todo, como el de gastos médicos y como todo, un seguro hay que tenerlo para no usarlo, pero hay que tenerlo. Correcto, pero si no lo comprendemos, si no sabemos para qué, cuál es el beneficio, qué me va a evitar, pues entonces tenemos esta predisposición. Pues gracias, querido Charly, muy interesante como siempre. Rápidamente, ¿dónde te seguimos todos? Arroba Sandovalsky en todas las redes, tenemos información en el lanzamiento, esta semana hay muchas novedades, así que están ahí conectados y con gusto estamos ahí contestando para ustedes. Gracias, Charly.